Yo quiero saber, ¿y dónde son los cantores? Yo quiero saber, ¿y dónde son los cantores? Y los quiero conocer, con sus tropas fascinantes Que me los quiero aprender Yo quiero saber, ¿y dónde son los cantores? Yo quiero saber, yo quiero saber, ¿y dónde son los cantores? Y los quiero conocer, con sus tropas fascinantes Que me los quiero aprender ¿y dónde son los cantores? Yo quiero saber, ¿y dónde son los cantores? Yo quiero saber, ¿y dónde son los cantores? Yo quiero saber, ¿y dónde son los cantores? ¡Mamá! ¡Ellos son de la lomba y los quiero conocer! ¡Mamá! ¡Señor!